Daniela Ospina es una jugadora profesional de béisbol y administradora de empresas, quien lanzó su propia línea de ropa deportiva Dan Fai sin dejar de lado su matrimonio con James Rodríguez, un reconocido futbolista quien también hace parte de la selección Colombia. Al igual que su hermano Abio Ospina, recientemente la paisa volvió a convertirse en madre presentando a través de sus redes sociales a su pequeño Lorenzo, fruto de la nueva relación con Gabriel Coronel, en donde su hija Salomé también ha sido protagonista y es que Ospina además de dar a conocer su marca a través de redes sociales, también se encarga de ser aquella consejera de madres quienes dividen sus tiempos entre sus proyectos y estar al pendiente de sus pequeños. Aunque no es una tarea sencilla, la paisa dejó claro que sobre cualquier cosa su hija Salomé y ahora Lorenzo son su principal prioridad. Hace algún tiempo la despareja de James Rodríguez conseguió una entrevista en Sinergéticos, en donde reveló detalles de la crianza que ha buscado darle a su hija para que así pueda comprender desde muy corta edad el valor de las cosas. Prefiero estar con mi hija al lado que dejarla. Los niños deberían ser parte de la construcción de lo que estamos haciendo los papás. Asimismo, la empresaria aseguró en sus declaraciones también que van encaminadas a que afuera hay todo un mundo en donde los niños pueden experimentar. No sé qué va a hacer mi hija, yo no tengo afán, eso solo lo tiene que saber ella, pero eso sí, Daniela resaltó que ella le exige el colegio en aquellas cosas que según ella tiene que llegar a cumplir como hija. Y es que en medio de las risas la modelo aseguró que es muy fácil que su pequeña decirle mami me antoje de eso, mami me antoje de lo otro. Asegurando que ahí es precisamente en donde le enseña de dónde se saca, sacándole a floto que también busca que ella esté presente en su trabajo, ya sean tres o una hora. Ante estas declaraciones, Daniela fueron varios los internautas quienes estuvieron de acuerdo y hasta terminaron aplaudiendo sus declaraciones, pues aseguran que no hay mejor ejemplo para los hijos que el de sus padres. En este caso, el de la paisa resaltando que a pesar de la corta edad en la que tuvo a Solmé siempre tuvo claro lo que deseaba para ella.